Tenemos un promedio de 240 chicos, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. La idea es brindarle la mayor cantidad de actividades al aire libre a los chicos, que tengan la posibilidad de tener una continuidad después de terminar las clases y que los padres puedan también seguir tranquilos trabajando, ya que pueden venir y dejarlos temprano, porque somos una de las pocas colonias que empezamos a recibir los chicos a partir de las 8 menos cuarto, sabiendo que la colonia arranca a 8 y media. La primera hora consiste en brindarle a cada grupo un deporte, una iniciación al deporte, ya sea de handball, fútbol, hockey, sexto, volei, estamos brindando diferentes deportes. Todo relacionado a la iniciación deportiva, no el deporte en sí. Y después tenemos el desayuno, paramos para desayunar y seguimos con la propuesta de natación. Aproximadamente... Lo que más esperan los chicos. Exactamente, sí. 45 minutos, una hora de natación y después tenemos momentos libres, hacemos juegos en el agua, en el arenero. Ahora, ¿qué pasa con los días de lluvia, no? Muchos días, las últimas semanas, donde no se podía realmente estar en la pileta, ¿hay propuestas también? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Mirá, en ese sentido nosotros tenemos la ventaja de que contamos con dos salones, como habrán visto, amplios. Entonces podemos meter a todos los chicos organizando los espacios y brindar los deportes adentro. Y también hacemos una parte de cocina, que lo tenemos preparado para los días de lluvia, ¿no? Y ahora ya la semana que viene, que es lo que más esperan ellos, que arrancamos con las bicicleteadas, vamos a la laguna, con el grupo de los medianos y los más grandes, hacemos una bicicletía a la laguna y andamos en kayak. Que eso también es una actividad que la esperan mucho los chicos, ya que no es habitual para ellos la posibilidad de ir hasta allá en bici o andar en kayak allá.